Bueno, Aldana, contanos un poquito cómo se desarrolló la jornada de hoy, de la categoría de la séptima. Bueno, arrancamos a partir de las 10 y tuvimos buenos resultados. Acaban de jugar con San Andrés de Giles, el club, el fronton. Y arrancamos bien la liga porque empezaron ganando, por suerte las chicas. La verdad que muy lindo partido. ¿Cómo estuvo el partido? Bien, estuvo divertido. Debimos hacer un golazo, que lo tenemos filmado y todo. No lo vayan a mostrar. No, no, ¿cómo fue el gol? Bien, divertido, con bronca. ¿Por qué? Porque sí, desquitarme tantas casas. ¿Cómo fueron las otras chicas? Bien, todas, con los pasos y todo. Ahora la próxima fecha reciben a Areco, del local. ¿Y cómo se van a preparar en la semana? Bien, vamos a entrenar mucho. ¿Qué días entrenan, por si alguien se quiere sumar? ¿Cuándo? Miércoles y viernes, de 4 a 5. Buenísimo. ¿Qué es lo más lindo que tiene este deporte? ¿Juegan entre amigas, se divierten? Sí. ¿No, lo que quieras decir? Sí, es divertido. Sí, lo divertido. Conocer personas, conocer a las profes y conocer a las chicas, cómo juegan. ¿En el lugar donde van a jugar? Claro, conocer lugares. Aldana, ¿cómo estuvo la pretemporada? La verdad que bien, arrancamos un poquito tarde este año, arrancamos en abril, pero nos pudimos acomodar bien y el grupo ya venía hace rato junto, así que la verdad que un grupazo. ¿Cómo se desarrolla ahora la jornada va a seguir con la primera? Ahora en unos minutitos arranca la primera división, por ahora son esos dos equipos que juegan hoy y el sábado que viene también arrancan todas las categorías de décima a primera división. Vemos que es un grupo re lindo y que hay muchos padres ayudando, colaborando, eso está buenísimo. La verdad que sí, el grupo de papás nos ayudan mucho, están siempre con nosotros apoyando, así que nos viene bárbaro eso. Bueno, espero nos inviten siempre para que las curamos y vamos a estar juntos. Las esperamos el sábado que viene acá de local, de vuelta, segunda fecha de la liga. Chicas, felicitaciones por la victoria, muchas gracias. ¡Vamos, locos!